Hola a todos, continuamos con el curso de matemáticas especiales, en este caso el capítulo relacionado con convexidad. En este capítulo vamos a trabajar tres secciones, la primera de ellas son los conjuntos convexos, sus definiciones, la segunda las funciones convexas y finalmente trabajaremos los problemas convexos. Haciendo un recordatorio con respecto al capítulo anterior, un problema, por ejemplo, de mínimos cuadrados puede ser resuelto utilizando métodos de algebra lineales. Recordarán que mostramos un resultado en donde era posible resolver un problema de mínimos cuadrados usando la pseudoinversa de Moore-Penrose. Sin embargo, la optimización puede ser utilizada también para resolver de manera iterativa un problema de mínimos cuadrados. Podemos utilizar algoritmos que minimizan globalmente las formas de tipo Boul, llamadas funciones convexas bajo un conjunto de funciones convexas, tal como se muestra aquí en la figura. Entonces, hagamos unas... Para comenzar, presentamos algunas definiciones relacionadas con conjuntos y nociones de topología de los mismos. Por ejemplo, decimos que un conjunto X cursivo en RN, subconjunto de RN, es abierto si para cualquier punto X dentro de ese conjunto existe una esfera centrada en X, la cual está contenida en todo el conjunto X cursivo. Esto quiere decir que para cualquier vector X en RN y un épsilon mayor que 0, la esfera de radio R centrada en X, dada por los Z, tales que la norma de la diferencia de Z y X es menor que ese épsilon. Entonces, el conjunto X cursivo es abierto si para cualquier X dentro del conjunto X tilde existe el épsilon de tal manera que la esfera de radio definido por esta norma pertenece al mismo conjunto. Caso contrario, el conjunto es cerrado si su complemento es abierto. Por definición, todo el espacio RN y el conjunto vacío son declarados abiertos. Otro concepto relacionado con la topología de conjuntos es el concepto de interior. Decimos que el interior de un conjunto X tilde arbitrario, subconjunto de RN, está definido como los vectores Z en X, tal que la esfera definida anteriormente es un subconjunto de X, para cualquier épsilon definido positivo. Asimismo, el cierre o la característica de cerrado de un conjunto X, está definida como los Z, tales que el límite cuando K tiende al infinito de cualquier X de K en el conjunto es igual a Z. Esto significa, en otras palabras, que la condición de cierre del conjunto X son los límites de las secuencias en X. Una característica interesante con los vectores y los conjuntos es el concepto de los Hall. Decimos que si tenemos un conjunto de vectores en RN, por ejemplo, el conjunto P igual a vectores X1 hasta Xm, el Hall lineal, que es un subespacio generado por esos puntos, lógicamente son todas las posibles combinaciones lineales de esos puntos. Y ese conjunto va a tener la forma X igual a λ1 por X1 hasta λm por Xm. Ya sabemos que es una combinación lineal. Un Hall afín, representado como AFP, es el conjunto generado tomando todas las posibles combinaciones, como lo definimos aquí arriba, bajo la restricción de que los coeficientes λi de las combinaciones lineales suman 1. Es decir, es exactamente esta misma sumatoria, la combinación lineal, con el detalle que la sumatoria de i a t igual a 1 hasta m de los λi es igual a 1. Y en ese orden de ideas también tenemos las combinaciones convexas. Decimos que una combinación convexa es la combinación lineal que definimos antes, en el cual los coeficientes están restringidos a ser no negativos, y su sumatoria es 1. Es decir, la combinación convexa es un Hall lineal afín, y adicionalmente los coeficientes son no negativos. Ahora, una extensión a las combinaciones convexas son los Halls convexos o los Halls cónicos, en donde decimos que al conjunto de todas las posibles combinaciones convexas les llamamos convex Hall, y está dado por el conjunto conformado por todas las combinaciones convexas, que sus coeficientes son no negativos y sus sumatorias son 1. Dentro de los convex Halls se encuentran los Halls cónicos. En los Halls cónicos también tenemos la combinación, también encontramos el conjunto de todas las combinaciones lineales, con sus coeficientes no negativos, pero con la diferencia que estos coeficientes no necesariamente tienen que sumar 1. Gráficamente, tenemos, por ejemplo, en el caso A, un Hall convexo, un Hall convexo, en donde tenemos los puntos x1, x2, x3 hasta xm, todos encerrados por un conjunto de límites. En el caso de la figura B, tenemos un Hall cónico, es decir, el conjunto de las combinaciones convexas con coeficientes no negativos, pero no necesariamente tienen que sumar 1. y finalmente tenemos el Hall convexo de la base estándar en R3, E1, E2, E3. Es decir, está conformado por tres vértices que están a lo largo de los ejes de R3. Ahora, un conjunto, cualquiera, en este caso C, que es subconjunto de Rn, se dice que es convexo, si contiene el segmento de recta entre cualquier dos puntos que se encuentren dentro de él. Así, si tenemos dos puntos x1 y x2 que pertenecen al conjunto C, y un conjunto de coeficientes que van entre 0 y 1, entonces la combinación lineal λx1 más 1 menos λx2 pertenece al mismo conjunto. En este caso, si esta combinación lineal pertenece al conjunto C, entonces el conjunto es llamado convexo. A un conjunto convexo también se le puede asociar dimensión. En este caso, la dimensión de un conjunto convexo está definida como la dimensión de su Hall afín. Algunos subespacios y conjuntos afines, tales como las líneas, planos o algunos otros planos, o bien planos de dimensión superior, son lógicamente convexos, dado que ellos contienen toda la línea que atraviesa a través de cualquier... ya que ellos contienen cualquier línea a través de dos puntos dentro de ellos. Por ejemplo, en la figura tenemos un par de conjuntos que son convexos, lógicamente se tiene que el segmento, la recta entre dos puntos dentro del conjunto, está siempre dentro del mismo conjunto, y un caso no convexo en donde es posible trazar una recta entre ellos dos, y ésta pasa por fuera del conjunto. Una noción interesante de los conjuntos convexos es la posibilidad de, a pesar de hacer operaciones con ellos, conservar las características de convexidad. En el caso de la intersección entre conjuntos convexos, sabemos que va a seguir siendo convexa. Por ejemplo, si tenemos dos puntos dentro del conjunto intersección, esto implica que estos dos objetos, estos dos vectores, provenían de cualquiera de los conjuntos originales que eran convexos. Entonces, si hacemos la combinación lineal entre ellos dos, que provenían de un conjunto que era per se convexo, significa que esta combinación lineal también va a pertenecer a ese c sub i. Y ese c sub i ahora se encuentra en el c intersección. Ahora, recordemos el concepto de espacio medio, en donde se trazaba una línea y toda esta región generaba el espacio medio. Como ya dijimos, estas figuras planas, en el caso del espacio medio, son convexas, dado que, en cualquier caso, vamos a obtener líneas que unen dos puntos dentro del espacio medio. Ahora, si calculamos la intersección de un conjunto de espacios medios, como se presenta aquí, que se tiene uno, esta región, otro, la región que genera, y así sucesivamente, el poliedro generado por esta intersección, lógicamente va a ser convexo. Un ejemplo típico de la intersección preservando la propiedad de convexidad es el llamado cono de segundo orden. El cono de segundo orden está definido como el par xt, donde x está en rn, t en r, tal que la norma 2 de x es siempre menor o igual que t. Si pensamos, por ejemplo, en r3, para tener una representación gráfica de lo que es un cono de segundo orden, en este caso, está generado por la tripleta x1, x2 y t, en donde tenemos el conjunto de círculos concéntricos a lo largo del eje t, conformados por x1 cuadrado más x2 cuadrado menor o igual a t cuadrado. La secuencia de estos círculos concéntricos generan el cono en r3. Si queremos verlo desde el punto de vista de las intersecciones de conjuntos convexos, nuevamente podemos recurrir a la idea de la intersección de medios espacios. Entonces, tenemos que, de la definición del cono convexo, t es mayor o igual a la norma 2 de x, si y solo si, para todo u, con norma 2 de u menor o igual a cero, tal que el producto u transpuesto por x es menor o igual que t. Recordemos que la definición del espacio medio está dada por el producto de un vector transpuesto, por otro, menor o igual a un escalar d, en este caso t. Así, la intersección de todos estos medios planos generados por los productos u transpuesto x, en donde la norma 2 de u es menor o igual que 1, nos genera el conjunto convexo k. Otra operación que se puede realizar sobre el conjunto convexo que conserva su convexidad es la transformación afín. Decimos que si tenemos un mapeo que nos lleva de RnRm, y este es afín, y contamos con un conjunto convexo, entonces el conjunto imagen f, es decir, el mapeo sobre el conjunto, es convexo. Esto se puede verificar muy fácilmente. Recordemos que cualquier mapeo afín tiene una representación matricial del tipo ax más b. Ahora, definamos dos vectores arbitrarios, y1, y2, que están en el mapeo fc. Existen además dos vectores x1 y x2 en c, tal que yo puedo obtener y1 a partir de ax1 más b, y y2 ax2 más b. Y aplicamos las combinaciones lineales, es decir, tenemos un alfa entre 0 y 1, tal que la combinación lineal alfa y1 más 1 menos alfa y2, para verificar la convexidad, es igual a alfa x1 más 1 menos alfa por x2 más b, y esto es igual a f de x, en donde x, lógicamente, está representado por la combinación lineal de x1 y x2, que forman parte del conjunto c. En particular, la proyección de un conjunto convexo c sobre un subespacio, es representable por medios de un mapeo lineal, en donde el conjunto proyectado es convexo. ¿Cómo se puede observar aquí en la figura? Aquí tenemos un conjunto convexo que es proyectado sobre este subespacio. Su proyección es igualmente convexa. Un concepto interesante en los conjuntos convexos son los hiperplanos separadores o los hiperplanos de soporte. Recordemos la definición de los hiperplanos dada por los x, tal que el producto A transpuesto x es igual a b. Ese hiperplano se considera un hiperplano de soporte para un conjunto convexo, si para un vector z dentro del hiperplano y un subconjunto c de h-, donde h- no es más que el espacio medio generado por el producto A transpuesto x menor o igual que b. Un resultado fundamental de el análisis convexo establece que un conjunto convexo admite un plano de soporte en algún punto límite, lo cual resumimos en este par de resultados. Asumamos que tenemos un conjunto c en Rn, que es convexo, y un vector z perteneciente a delta c. Entonces, siempre va a existir un hiperplano de soporte para c en el vector z, es decir, un hiperplano de soporte en la frontera del vector. Por ejemplo, en la figura A tenemos la frontera en este extremo y tenemos el hiperplano de soporte que determina el espacio medio a este lado. Lo mismo podemos observar en este extremo. Aquí tenemos el límite del conjunto convexo dado por z. El espacio medio generado a partir de ese hiperplano es el hiperplano de soporte de este conjunto convexo. Asimismo, existe el concepto del hiperplano separador. Entonces, tenemos dos conjuntos convexos, c1 y en este caso un cono convexo c2 y su intercepción es vacía, es decir, ellos dos no se tocan para nada. Entonces, existe un hiperplano separador, h, entre ellos... Gracias.